Oye amigo, no, 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 gracias, y el video, no te lo agradezco mucho, pero no, gracias, si, no puedes desaprovecharla, si, si puedo hacerlo, es delicioso, oh, que maravilla, es el 72, es 1972, XK, fue el ultimo de estos bebés, a los videos, pero ahora, ah, ah, de acuerdo, pero hazlo rápido, por favor, te enseñare, brillando como un diamante, no, 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 y no, 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 Los que tienen lubricantes son buena elección. Usa los rugosos. Las chicas los aprecian. Buenas noches, ¿cómo estás, Brad? Mucho mejor, gracias. León, necesito el precio de una caja de Troya. Mami. De doce profilácticos. ¿Quieres un profiláctico? ¿Le compras uno? ¿Quieres un profiláctico? Yo quiero un profiláctico, necesito un profiláctico. Estamos en Grace, el Jumbo o Mini. No, no, no. ¿Habéis dicho? ¿Sabe qué? Le daré 20 dólares y compre algo para sus hijos. No tengo hijos. ¿Qué cosas? Bueno, ¿sabe qué? Compre algo para usted. Gracias. Olvidé el dinero en el auto, pero volveré en un segundo. Gracias. Oiga, son dos dólares. Tiene que pagarme.